Con el objetivo de contribuir y brindar capacitaciones sobre un buen manejo de las finanzas y el control del dinero, Bacredomatic promueve desde hace más de 7 años el programa de educación financiera en la región para contribuir a la economía del país. El proyecto de educación financiera es de responsabilidad social corporativa de Bacredomatic. Nosotros trabajamos dentro de la organización con un modelo de gestión que es que identificamos cuáles son las cosas buenas que hacemos y creamos proyectos para poder hacerlos más grandes, para poder potencializarlos, pero también identificamos cuáles son las cosas malas o los errores que cometemos y creamos proyectos para poder minimizar estos impactos negativos que ocasionamos en la sociedad. Ahora, entendemos que con productos y servicios manejamos temas de crédito y tarjeta de crédito, ahora los cuales si no se saben utilizar de una forma adecuada se puede convertir en una deuda para nuestros clientes. Entonces nosotros desarrollamos el proyecto de educación financiera para poder concientizar a todos nuestros clientes en cómo poder llevar a cabo una buena salud financiera. Las empresas solicitan estas charlas para capacitar a todos sus empleados, todos sus colaboradores y la retroalimentación que hemos tenido es de que ellos han visto en la mayoría de personas, porque no son todas, una mejoría, si lo podríamos decir así, en su salud financiera, en ya no estar pidiendo tanto cartas de ingresos para préstamos, sobre endeudamientos. Las charlas de educación financiera son totalmente gratuitas. Por medio del correo electrónico jgómezr.com.gt se realiza una solicitud de capacitación y los únicos requisitos son contar con 10 personas para recibir las charlas, asimismo brindar un salón para poder realizar la actividad y Credomatic aportará el material en cualquier área del país. ¡Gracias!